¿Qué pasa, Pirela? ¿Qué dice tu polla? Aquí mucha miel. Y no sé, los que no viváis en España, igual no tanto, pero la gente de España, aunque la que no sea del norte, aquí hace una calor ya, que no tiene ningún sentido. Y como hace tanta calor, qué mejor personaje que el paladín, para el paladín en 10 minutos. Y estaréis pensando, ¿y por qué? ¿Por qué el paladín y la calor? Bueno, no tiene nada que ver, es por poner uno, ¿vale? Empezamos con el paladín. Pero antes de eso, quería daros las gracias por las suscripciones, los comentarios, los likes, como siempre os digo, y por seguir también el canal de Twitch, que es donde hacemos stream todas las noches. Siempre quiero agradeceros, es que si no, no me sale. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Vamos a empezar primero con el paladín tanque. Aquí podemos ver los talentos. En Holly simplemente le damos 5 puntitos, luego en protección, la gran mayoría, y un poquito en retribución. Bueno, con respecto a los glifos, en primer lugar vamos a tener el glifo de súplica divina, que mientras esté activo nos reduce el daño un 3%. Está bastante bien, ya que lo que queremos es recibir golpes. Luego tenemos el de Seal of Vengance, que en este caso lo que vamos a querer con este glifo es que nos da 10 despertice, es decir, nos da pericia. Y la pericia nos va a servir mucho para llegar al soft cap, y así de esa forma pues no fallar las habilidades. Y por último lugar, aquí podéis poner un poco el que más os guste. En este caso yo tengo puesto el Hammer of Rictuse, que esto lo que hace es que el martillito este que sale en 3, pues en vez de 3 va a salir uno más. Y pillas 4 objetivos en vez de 3, y para el momento en el que quieras ampliar agro con más bichos, pues te va a ser útil. Pero hay varias opciones más que te pueden venir bastante bien. Y con respecto a los menores, tendríamos el de Lay of Hands, el de la imposición de manos, que te reduce en 5 minutos el cooldown. No te va a dar tiempo a tirar 2 veces en un boss, pero te puede ser útil. Luego en ICC, cuando lleguemos con la Lich King a ICC, esto nos aumenta en 1% el daño contra los muertos. Y luego ya el otro punto un poco que quieras queda bastante igual. Con respecto a qué tenemos que engemarnos, con respecto a qué caps tenemos que conseguir con este paladín. Tenemos que llegar sí o sí a la defensa 540. Esto nos va a valer sobre todo para las raids. En mazmorras, heroicas y demás, con 535 nos vale. ¿Y esto para qué sirve? Para que los bosses no nos metan críticos. ¿Vale? Entonces, defensa 540. Tienes que tener en cuenta que mientras tú vas leveando, vas ganando defensa. Entonces, ya tienes un poquito de defensa generada. Golpe, 8%. Y pericia, hay 2 caps. El soft cap y el hard cap, ¿vale? Nosotros vamos a basar en el soft cap. Van a ser de 26 pericia, es lo que tenemos que alcanzar, ¿vale? Para tener los 3 caps ya perfectos. Y ahora vamos a ver la rotación para la hora de tanquear. El paladín es de los personajes con mayor utilidad del juego. Puedes hacer mil millones de cosas. En cambio, si te fijas en la barra que tenemos aquí abajo, pues tenemos bastantes poquitas habilidades. ¿Por qué? Porque no os voy a enseñar todas las habilidades que tiene el paladín. Pero tiene un montón y un montón de formas de ser útil. Ya no solo de tanquear, de hacer DPS o GAL, sino de ser útil. Aquí no vamos a ver eso. Aquí vamos a ver cómo tanquear, ¿vale? Pero hay muchas más cosas con el paladín. ¿Qué haremos contra un boss? En primer lugar... Vamos a ir despacio y no se va a ver todo bien, ¿vale? Pero para que entendáis un poco. En primer lugar es ponernos los buffos. ¿Qué buffos nos ponemos? La furia recta, que hace que genere un boss más agro. Y el buffo del tanque, que solamente lo tienen los paladines tanque, que va a ser el blessing of sanctuary. Lo que es la salvaguardia, que creo que se llama en español. Nos ponemos eso siempre. Y de aura, pues nos ponemos la de armadura, porque así nos pegan menos. Nos enfrentamos contra un boss, ¿vale? No hablo de un agrio de área ni nada de eso. Eso ya va a ir dependiendo de cada uno. En el momento del boss, lo primero que hacemos es nos tiramos las alitas. ¿Por qué las alitas? Porque el daño y la cura aumentan. ¿Qué pasa si el daño aumenta? Que también aumenta el agro. Nos pondremos el escudo sacro. Una de las habilidades más fuertes. Yo diría que quitando el... Habilidades individuales posiblemente más fuertes del juego. Quitando, por ejemplo, la... La BL, el heroísmo del chaman, ¿vale? Esta habilidad, de verdad, no tiene ningún sentido. Es fortísima. Luego nos pondremos el escudo. El Holy Shield. Y ahora nos tiramos la súplica divina para generar mana, porque si no nos vamos a quedar secos enseguida. Agrearemos con el Hand of Reconning, que es lo que es el agro. Y luego aquí ya tiraríamos lo que viene siendo la consagración. Nos va a fallar, que no lo he puesto. Soy... Gilipollas. ¿Dónde coño está? Aquí. Vamos a ponernos un sello, porque si no, no va esto. Y nos podemos poner distintos sellos. Ahí ya lo que más os venga gustando. Te pones el sello de... El sello de luz, pues te vas a curar más. Una vez hayamos hecho esta rotación, podremos tirar ya la sentencia. ¿Vale? Tiraremos la sentencia de luz. Y luego instantáneamente, el escudo que está en el TBC no es instantáneo. Y me está tocando un poco los cojones, porque yo soy paladín. Y instantáneo está bastante mejor. Y una vez con esto, ya volveríamos a empezar con la rotación. ¿Vale? Obviamente los tanques no tienen una rotación tan marcada como un DPS. Debido a que si un bicho se va, pues ahora coge este bicho y se nos va. ¿Qué hacemos? Pues le llamamos con el agro. O nos ponemos en el medio y tiramos la consagración. O si hay varios bichos, podemos entrar en lugar de con la mano de expiación. Entramos con el martillo. ¿Vale? Va a depender un poco de la situación. Pero eso es como vamos a funcionar. Vamos a ver ahora el paladín real. Con respecto al paladín real, tenemos en talentos 51 en holy, pin con protección y 15 en retribución. Hay varias opciones. Pues, he estado mirando entre lo que ya había... Yo nunca he sido Geal, ¿vale? No me gusta. Entonces, me ha tocado ver bastantes cositas con respecto al paladín. Y del Geal hay varias ramas de talentos posibles. La que más me ha convencido es esta. Pero hay otra que busca más el protección con respecto al Divino Guardian y es más como para grupos. Esta me parece que es la mejor con respecto a Raids. Así que es que os la dejo. Con respecto a los glifos, tendremos el de Holy Light. Curar un poquito más. Siempre está de puta madre. El de Holy Shock, que es la cura instantánea. Que lo que hace es, pues eso, que tiene menos cooldown. Y el Seal of Wisdom. ¿Vale? Para el tema del mana. Porque este también consume un poquito bastante. Con respecto a los menores, tendríamos el Lay of Hands como antes. El Might y el Kings. Dos bufos, simplemente pues para tener un poquito más de bufos y ya está. Pero que es algo que es bastante, bastante irrelevante. Con respecto a estadísticas. El paladín Geal vamos a ir buscando intelecto. Como estadística principal. Para tener más mana, curar más y eso. En segundo lugar, el poder con hechizos y en tercero la celeridad. Esas van a ser las estadísticas que queramos nosotros. Obviamente, ni golpe, ni pericia, ni su puta madre. Porque nos da igual. No damos golpes. Las curas no se fallan. ¿Vale? Faltaría. Ya solo faltaría que las curas también se fallasen. Y ya venga. Fumar porro. Con respecto a la rotación. ¿Qué hacemos con la rotación? Para curar más. En el momento que nos haga falta curarnos más. Nos tiraremos las alitas. Igual que antes. ¿Vale? En el momento que nos haga falta curar más. Nos pondremos las alitas. Lo primero que haremos con respecto al tanque. Va a ser poner el escudito sagro. Me lo voy a poner a mí porque no tengo a nadie de quien hacerlo. ¿Vale? Entonces le pondremos el escudo sagro. Y usaremos la sentencia. ¿En quién? En el bicho que le pegue nuestro tanque. En ese momento usaremos ya el... Voy a terminar de poner esto hacia mí. Usaremos el flash... La cura esta. ¿Vale? El flash of light. Al tanque le podemos poner también la señal de luz. ¿Qué hace la señal de luz? Que cuando nosotros curamos a alguien más. También nos cura a nosotros mismos. No estamos en grupo así que no funciona. Pero bueno. Quiero decir eso. A quien tú marcas con la señal de luz. Todos los hechizos le van a curar a él también. The touch is become of become of light. While members of your purpose. Por eso con este guiri de aquí no me va. Porque es eso. Entonces es... Todas las curas que tú usas en los demás del grupo. Le curan también a la persona que tiene esta señal. Esto de aquí lo puedo quitar. Luego tenemos la cura instantánea que es el holy shock. Que del tirón nos cura. Es que voy a equipar como de tanque. Por eso la cura no es demasiado alta. Pero debería serlo. Y en caso de que tengamos... Pues eso. Que queramos hacer una cura más alta. Haremos el holy light. Que lo que sucede con esta cura. Es que claro. Tarda más en castearse. Esta cura es como más... Es un poquito más larga. Y para una ya muy urgente. Una cura muy urgente e instantánea. Tendremos como siempre la ley of hands. Que nos cura toda la vida que tengamos al target. Y en este caso pues nos salvaría el tanque del tirón. Con buffo nos pondremos... A ver. Suele haber bastantes paradines. No es como que da un poco igual. Pero nos pondremos el blessing of... O el wisdom. ¿Vale? El wisdom lo que vas a hacer es pues eso. Que restauremos mana por segundo. MP5 que se llama. Entonces las curas como van a ir. Pues iremos después de haber puesto el escudo sacro y la sentencia. Y luego la señal de luz. Iremos haciendo la instantánea siempre que podamos. Y mezclando los flash of light. Que eso que es la cura. Nos fijamos. Es la cura que más rápido castea. Le iremos mezclando con el... Con la holy light. Que es más... Que es más amplia. Y de esta forma pues curaremos. También tenemos aquí los buffos estos de light grace. ¿Vale? Que esto lo que hace es eso. Que el siguiente juego de light. Tardas menos en castearlo. Entonces tienes que ir buscándolos... Buscándolos lo que te dan. Para poder hacerlo de una forma más óptima. Y por último vamos a ver el paladín en DPS. En retri. Los talentos. 11-5-55. ¿Vale? Y de esta forma tenemos aquí todas las habilidades necesarias... Para el paladín DPS. Con respecto a los talentos. Empezamos con el de sentencia. Pegan 10% más. El de venganza. El sello de venganza. Igual que con el tanque. Que nos da 10% de pericia. Y el de consagración. Que lo usaremos para que la consagración dure un poquito más. Y no nos consuma tanto maná. Con respecto a estadísticas. Ya que tenemos que engemarnos. Y que tenemos que cumplir con los caps. Tendremos 8% en golpe. 26 de pericia. ¿Vale? Y eso será el soft cap. Y lo que tenemos que hacer para no fallar habilidades. Y luego iremos con fuerza. Luego crítico. Y luego celeridad. Y ahora vamos a ver la rotación. ¿Cuál va a ser la rotación? Pues las alitas. Lo que hace que peguemos más. La usaremos cuando queramos usarla. ¿Vale? Igual la podemos mezclar junto con el... Junto con la BL. El heroísmo. Al gusto que nos... Al momento que nosotros creamos. Empezaremos con sentencia. Luego haremos golpe de cruzado. Tormenta divina. Meteremos aquí la súplica divina para el maná. Consagración. Y en este caso nos va a salir gratis los exorcismos. En caso de que sean no muertos y demás. Usaremos la joleura. ¿Vale? Aquí no funciona porque tal. E iremos repitiendo siempre que podamos pues distintos los distintos hechizos. Muy importante con respecto al paladín. Tanto en real como en tanque. Pero bueno. Eso realmente como que lo tienen medio impuesto. ¿No? Si tú en mitad de una pelea tienes que poner una pompa. Si tú en mitad de una pelea tienes que tirar imposición de manos. El paladín es muy útil. El paladín tiene muchas utilidades. Si estás de DPS. Úsalas. Si tienes que salvar al Geal. Porque le están atacando a alguien. Igual en una raid se muere de golpe. ¿Vale? Pero igual en una mazmorra no. Pues le pones pompa para quitarle el agro. Tienes muchas utilidades. Úsalas. También tienes para hacer limpiezas. Para... No solo tienen que limpiar los Geals. O sea. Un DPS cualquiera puede limpiar también a su banda. Coño. A ver. Vamos a compartir entre todos. Y hacer una buena raid. Como breve resumen para acabar. Tenemos a uno de los mejores tanques. Por no decir que es el mejor tanque. De la Grote of the Lich King. El paladín. Tenemos. Como ya está dicho. En mis tier lists. Tanto de tanque. Como de Geal. Tenemos al mejor Geal. También. Que es el paladín. El paladín Geal y el paladín tanque. Son prácticamente los dos mejores en su rama. Y el paladín DPS. Que pese a que no es el mejor. Es muy bueno. Destaca mucho. Es muy útil. Es divertido. Y este ha sido el vídeo. Del paladín en 10 minutos. Si te ha gustado. Dale like y suscríbete. Y si no te ha gustado. Pues la verdad es que no lo hagas. Porque hay muchas cosas para ver. Como para ver algo que no te gusta. Y corten por favor. Córten.